Hola, es una época de incertidumbre y alerta, pero estás embarazada y es nuestro trabajo acompañarte y favorecer el control más seguro y eficiente de este embarazo. En primer lugar, felicidades. Lo primero que deberías hacer es empezar a tomar un complejo vitamínico que lleve yodo, ácido fólico, vitamina D y omegas. Esto te servirá para fortalecer el embarazo. Que se acerque a algún familiar sano a la farmacia para conseguírtelo. En segundo lugar, ponte en contacto con tu ASIR de referencia, donde trabajamos con madronas y ginecólogos para pedir una primera visita de control del embarazo. Esta visita se hará vía telefónica. Ahora que sabes que estás embarazada, deberías tomarte en serio el confinamiento para evitar el contagio con el coronavirus 19. Y evitar también no acudir a los centros sanitarios a no ser que sea imprescindible. Llámanos siempre antes de acudir a un centro.